Este es uno de los ladrones que en el centro de Bucaramanga intimidaron a una mujer con arma traumática apoderándose de su celular y otros sujetos de valor por más de 11 millones de pesos. Una acción rápida, concisa, consistente de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes logra la captura de dos presuntos asaltantes que minutos antes habían cometido un atraco en zona céntrica de la ciudad de Bucaramanga. Según lo relatado por la víctima, una mujer de 41 años, estos sujetos la habrían intimidado con un arma y la golpean y le hurtan elementos personales, avaluados en más de 11 millones de pesos. Tras una persecución de la policía y un intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes resultó herido y los uniformados lograron la recuperación de los sujetos robados. Se emprende esa persecución en contra de estos sujetos, quienes viendo en medio del plan candado disparan contra nuestra patrulla. Obviamente nuestros policías reaccionan y logran impactar con el arma de dotación a uno de los asaltantes y finalmente la captura de los dos delincuentes. En medio del registro, los uniformados le encuentran en su poder un arma traumática tipo revólver y los elementos hurtados. En otro caso similar, la Fiscalía reportó que este sujeto y su cómplice fueron enviados a la cárcel después del hurto de un celular a un conductor de una ruta de bus público en el centro de la capital de Santander. Nelson Fabián Escobar y Óscar Mauricio Bueno, por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado y agravado por los hechos ocurridos el 16 de febrero en la carrera 17 con calle 33, cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta abortaron a un conductor de un bus urbano de servicio público, hurtándole su celular y amedrantándolo con arma cortopunzante. Acciones de las autoridades contra el hurto, en especial de celulares, uno de los delitos que masajejan a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.